Mi gente, ¿cómo están? Señores, bonita tarde para todos, noche, día, depende de que las vean el video. Y pues bueno, señores, nada más quería compartirles un video que me hicieron llegar. Y pues aquí aplica lo de La Leyenda Continúa. Hablo nada más y nada menos de un personajazo que hoy en día pues ya inicia en esto del jaripeo. Su abuelo, su papá, grandes jinetes, más el abuelo. Y pues bueno, estoy hablando de mi niño Edson, hijo del charrito junior, nieto del charro grande. Que ya se estrenó, señores, como jinete, ya le entró el gusanito de montar. Aparte de la cantada, aparte de estudiar, pues ya le entró el gusanito de subirse a los toros. En este caso, pues un toro chaparrito, un toro enano, podríamos decir. Y pues la neta, se agarra bien el chavito. Yo nunca lo había visto, no lo he visto en vivo. De hecho, yo una vez le pregunté que si le gustaría seguir lo que está haciendo su papá y lo que hizo su abuelo. Él me comentó una vez que no, que mejor la cantada. Pero ya le entró el gusanito, señores, y lo hizo bastante, bastante bien. Se ve que trae madera el morro y cómo no, pues viene de un chamaco que ya estás escribiendo su historia, como lo es charrito junior. Y pues de un grande, un grande, para mí el más grande que ha habido en el jaripeo, que es el charro de San Gregorio. Así que, señores, aquí se los dejo. Vean qué manera de montar del chamaco. No fue tan fácil el torito. Trae madera, ¿eh? Trae madera. Así que aquí se los comparto, señores. La leyenda continúa. Ahora, el nieto y el hijo del charrito junior y el nieto del charro de San Gregorio, grande, papá de charrito junior. La leyenda continúa, señores, de estos canales, los charros. No sé cómo le vayan a llamar, si ya le pusieron algún nombre de pila, un sobrenombre. Pero, pues yo le voy a decir el charrito junior, junior. Así que, señores, se los dejo. No se les olvide de suscribirse, activar la campanita. Y la neta, felicidades, Mietzon, lo haces muy bien, hijo. Pero mejor dedícate a la cantada y a estudiar. Aquí se los comparto, señores, a través de Rebelde TV, con su compa Rebelde. Vámonos. Lo voy a enfrentar, mira, a este toro. Así que, presentando con su capa, por supuesto, a un gran ejemplar. A usar un camarógrafo. Porque parte de romper calzones sabe romper también cámaras. Y micrófono, porque ya está listo este ejemplar. Dicen que zapatero, tus zapatos son un gran toro. Para este gran gigante. Antonio Martínez, Mieto. Vete pa' acá, abuelito de este gran gigante. Acá está, mire. Decía por ahí, el flyer en la publicidad del jaripeo. En tres historias. Y ya hoy está ya el pequeño Edson. Listo para poder hacer su primera participación dentro de un ruedo. Dentro de esta jugada. Y es lo que se prepara. Charrito Junior. A ver si puedes venir tantito por acá, viejo. Allá en la monumental de Morelia le entregaste las escuelas. Pero hoy, quiero que le dediques unas palabras a este muchacho. Lo veo nervioso, lo veo temblando. El nervio que tiene es grande. Así que, dedícale unas palabras a tu hijo. Ahorita no tengo palabras para decirlo como tal. Mucho más que le eches ganas. Y yo sabes que siempre he confiado en ti. Y te lo sigas echando ganas, no nada más a esto que te va a gustar. Te sale adelante, pero yo ya te propuse una cosa. Y quiero que me lo pongas, ¿sale? Me lo quiero mucho. Me lo quiero mucho que mi mamá igual. Y pues esta junta, no nada más mía. Se las brinda de todo corazón para todos ustedes que nos acompañaron. Y yo te voy. De todo corazón. ¡Bravo! ¡Excelente! Antonio Martínez. El hombre que inculcó, el hombre que les heredó la sangre de Girentes. Ahorita que le termine de poner el frontal, pues esta es una pieza fundamental dentro del ajedrez. Quien no conoce a Antonio Martínez Nieto, Charrito de San Gregorio, pues toda la gente, toda la gente habla de él. De una época, de una historia, de una leyenda viviente. El hombre que hace algunos años todavía andaba montando. Ahorita le pones el frontal a Antonio, tantito, rapidito, nada más ven, hijo. Charrito. Nada más, tantito. Estaba pensativo, está ahí acomodado. Y bríndele a toda su gente, a todos sus paisanos, esta monta, su primera monta, que sea historia, que sea grande y que sea memorable para ti. Todo lo que hagas de aquí para adelante, hazlo con el corazón, con las ganas. Así como cuando cantas y agarras un micrófono, así agarra el toro por los cuernos, viejo. No te puedo decir suerte porque el ser jinete no depende de la suerte, depende de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu fuerza y del empeño que le pongas a cada monta. Así que, enhorabuena muchachito, que sea la mejor para ti y que de aquí para el real, la leyenda, los charritos, siga vigente y siga presente con la tercera generación, sí señor. Regálele fuerte el aplauso a este pequeño gigante que aparte de montar, también lo vamos a hacer cantar al ratito. Así que, ya están, ahí están acabando el rompecalzones, si usted quiere la foto o el video póngase abusado, no queremos a nadie adentro, solamente queremos a toro y jinete porque es algo que le repito que quedará para la historia y que vamos a pedirle ahorita, que antes de montar... Vete, vete, Charrito, vete, Toño, véase los tres, las tres generaciones. Vete para acá, Toño Martínez Nieto, por favorcito, señores camarógrafos, tomen el momento de esta, de esta grande historia en su tierra con su gente, el señor abuelo, su padre, las tres generaciones. ¡Vamos, vamos, 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 no lo vayas a hacer llorar, mire nada más. Esto es algo que queda grabado y que queda en la historia, que estos hombres han formado toda una leyenda, toda una institución, y qué mejor lugar que su tierra, con su gente y con sus paisanos. ¡Vamos, vamos a la jugada, sí señor, listo y preparado! Vámonos a la jugada, esto, el hombre se sacude en los nervios, se pega en las piernas. Vámonos a la jugada, este momento, que una verdad, se llama rompetaciones, se dedica desde la que hoy ha llegado. Mirá, que delante de la noche, la historia se empieza a surgir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!